Sí, cae la noche, de hecho estamos en este directo en la madrugada ya y fíjense, hay movimientos, todavía siguen llegando refugiados a esta estación que es un punto neurálgico en este conflicto que lamentablemente comenzó ya hace 22 días y que está todavía dando señales de que esto no va a parar en términos migratorios. Los refugiados siguen llegando a territorio polaco, esperándose reubicados, no solo dentro de Polonia, sino también en otras ciudades europeas, en otros países. Te cuento que los testimonios son variados evidentemente por las historias, lo que sí es una constante es la llegada masiva de madres con niños muy pequeños, abuelos, y que esta separación ha creado también ese rompimiento de las familias. Entonces, quiero compartir con ustedes algunos testimonios que he podido recabar. Vamos a empezar con el de una joven ucraniana que aquí muy cerca de esta estación de Shemishin, ella compartía lo que ha vivido en las últimas horas. Soy de Kiev, comenzamos en Chaudry desde Kiev el primer día de trabajo y luego nos mudamos a diferentes regiones donde dormimos en condiciones muy difíciles. Fue realmente aterrador. Solo escuchamos diferentes sonidos de bombas, de aviones, de todo. La tristeza llega después de una semana, creo. Vamos con nuestros amigos a la Isla del Amor, es un pequeño pueblo no lejos de París. Mi mamá y mi hermano se quedarán allí y me iré a Berlín, a Alemania, con mi amigo para continuar porque quiero hacer algo en mi vida. Soy muy joven y quiero seguir estudiando y viviendo la vida. Lo que ven es este despliegue, además de solidaridad, de atenciones que se tienen para las familias, para los niños. Miren, aquí hay un carrito de mercado lleno de peluches. Esto les da muchísima ilusión a los niños, compotas, galletas, sándwiches, frutas. Los voluntarios que hacen un trabajo enorme no descansan, tienen turnos de más de 12, 16 horas al día. Vemos también el cansancio de las personas. Algunos niños permanecen despiertos, otros duermen. Allá tenemos, por ejemplo, un perrito. Y bueno, esta es la imagen que más se repite en estos días, lamentablemente, porque esperan también ser ubicados en albergues, refugios, que esta pequeña ciudad está haciendo todo para poder ayudar a este grupo de migrantes, de refugiados realmente, porque han tenido que salir de su país con lo poco que pudieron. Quiero también agregar que he estado hablando con varias personas que prefirieron no ser grabadas porque todavía temen algún tipo de represalia con su familia, sus esposos, sus padres, que se quedaron en Ucrania y decían que no tuvieron tiempo para pensar, para recoger esas cosas que podían llevar en sus bolsos, en sus mochilas. Pero sí es verdad que, por ejemplo, los niños siempre tienen algo en la mano. Es increíble cómo, ya sea, mira a esta niña tan chiquita con un peluche, con un juguetico, lo mantienen apretado y eso es parte de lo que les ha tocado vivir. Quiero además compartir un siguiente sonido, un testimonio de una joven madre que se encontraba esta mañana en Medica, que es el paso fronterizo, a pie y en vehículos privados o también, obviamente, públicos para pasar a la frontera de Ucrania. Escuchemos. Me voy a Ucrania, tal vez para quedarme en Ucrania dos días o más y volver a Polonia otra vez, no sé. Cruzamos la frontera hace dos semanas y ahora nos regresaremos. Es difícil estar lejos. Sí, porque esta incertidumbre que tienen muchos de no saber a dónde van también ha generado que hay personas que digan que quieren regresar, así sea, a territorio seguro, entre comillas, que son las ciudades que están en frontera con Polonia. Entonces, eso también es parte del dilema que se presenta en este conflicto armado que inició Rusia el pasado 24 de febrero.